Los griegos podrían dominar el mundo. Alejandro lo hizo. Llevó un ejército griego hasta el lejano Indo. Ya no quedaba nada más que conquistar. El mundo era suyo. Pero Alejandro está muerto. Su imperio es historia. Y ahora vivimos días difíciles. Los hombres libres de Grecia se han vuelto los unos contra los otros en vez de contra sus enemigos. Aquellos que envidian lo que los griegos han conseguido. Alejandro debe estar llorando si es que los muertos lloran. Yo en su lugar lo haría. Pero también tendría esperanza. El mundo cambia. Lo que fue puede volver a ser. Las parcas siguen tejiendo los hilos de las vidas de los hombres. Así que quizá ahora los dioses deseen que los griegos vuelvan a ser grandes. Quizá se alce un nuevo Alejandro. Que traiga el orden allá donde hay caos. Y rehaga el mundo de los hombres de acuerdo a un orden mejor. Quizá. 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 Gracias por ver el video.